Para el amigo, leal y sincero, Enrique Mori Cabero. Para encontrar un amigo, Hay que tener mucha suerte, Se presentan a montones, Y no vemos corazones, Se presentan a montones, Y no vemos corazones, Felizmente yo encontré, A un amigo que es del norte, Del pueblo de Ferreñape, Tierra de la doble fe, Donde canta el dueque, Allí en su tierra, Lambayeque. Amigo de los amigos, Maestro de los maestros, Hombre cabal y sincero, De Ferreñape el primero, Eres el maestro curandero, Enrique Mori Cabero. Felizmente yo encontré, A un amigo que es del norte, Del pueblo de Ferreñape, Tierra de la doble fe, Donde canta el dueque, Allí en su tierra, Lambayeque. Amigo de los amigos, Maestro de los maestros, Hombre cabal y sincero, De Ferreñape el primero, Es el maestro curandero, Enrique Mori Cabero, Es el maestro curandero, Enrique Mori Cabero, Enrique Mori Cabero, Enrique Mori Cabero.